Si te has preguntado si la cafeína inhibe los efectos de la creatina o si la creatina produce calvicie, en este video estaré dando respuesta a estas preguntas, ambas relacionadas con la creatina. La respuesta será con información precisa, así que iniciamos. Primero vamos a iniciar con la pregunta si la cafeína inhibe los efectos de la creatina, pero si te interesa más la otra pregunta, puedes ir a los capítulos del video para que entres directamente a la pregunta que te interesa. Ahora sí, dando esta aclaración, quiero darte un poco de contexto sobre la creatina y la cafeína. La creatina es un suplemento que es muy utilizado para el aumento de fuerza y el aumento de masa muscular. En cambio, la cafeína es un estimulante al sistema nervioso central que se utiliza para mejorar el rendimiento deportivo y la concentración. Ambos suplementos son muy populares entre atletas y entusiastas del fitness. Sin embargo, hay mucha información en internet contradictoria sobre estos suplementos y hay cierta preocupación si la cafeína inhibe los efectos de la creatina. Hablando de los estudios que tenemos, hay varios que han investigado la interacción entre cafeína y creatina. En general, los resultados recomiendan que la cafeína no inhibe los efectos de la creatina. De hecho, algunos estudios han demostrado que la combinación de cafeína y creatina pueden aumentar el rendimiento físico, mejorar el rendimiento. La cafeína puede aumentar la energía y capacidad de resistencia, lo que puede complementar los efectos de la creatina, que ha demostrado que aumenta la fuerza y potencia muscular. Ahora bien, es importante señalar que el momento de consumo es muy importante. La mayoría de estudios que han demostrado beneficio entre tomar cafeína y creatina ha sido en momentos separados. Se utilizó en ellos dosis moderadas y también fue en momentos separados el consumo. Con base a este aspecto, la recomendación sería que consumieras por lo menos 30 minutos antes de tu entreno, 30 minutos a una hora antes de tu entreno, la cafeína, para que obtengas los beneficios que esta te aporta como ayuda ergogénica. En cuestión de la creatina, puedes consumirla después de tu entrenamiento o en otro momento posterior, ya que esta no te va a dar efectos tan momentáneos como la cafeína o como un pre-workout, no. Para que la creatina te dé un efecto, tiene que estar cargada intramuscularmente y esto va a ser tomando una dosis adecuada y consumiéndola todos los días. Después de varios días vas a tener esos niveles intramusculares cargados y entonces ahí verás los efectos de creatina. Por supuesto, hay algunas excepciones en las cuales la cafeína puede interferir en los efectos de creatina, pero estos casos son raros y se deben a circunstancias específicas. Aparte del tiempo de consumo, ¿qué otro factor hay que considerar? La dosis. Es importante tener en cuenta que la cafeína y creatina tienen una dosis mínima para ser efectiva. Si tú tomas menos de esa dosis, seguramente no vas a tener resultados, pero si tú superas una dosis máxima, puedes tener efectos secundarios. Por ejemplo, dosis altas de cafeína pueden tener efectos como insomnio, ansiedad, taquicardias, entre otras más. La dosis recomendada de cada uno es cafeína de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso y creatina, una regla general es consumir un gramo por cada 10 kilogramos de peso. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿La creatina provoca calvicie? Bueno, para dar respuesta te voy a decir primeramente qué es la calvicie y a partir de ahí vamos a entender si sí o si no puede provocar calvicie. La calvicie o también conocida como alopecia androgénica es una condición genética en la que el cabello se adelgaza y se cae con facilidad. Esto es debido a la sensibilidad de los folículos capilares a la didotestosterona, DHT. Esta es una hormona androgénica. Ahora, ¿qué hay con relación entre la DHT y la creatina? Ya se ha demostrado que el consumo de creatina puede aumentar los niveles de DHT. Esto se debe a la conversión de testosterona por la enzima 5-alfa reductasa. Sin embargo, no se ha demostrado una relación directa con la calvicie. Hay un estudio en el cual se demuestra el aumento de DHT. Este aumento no es tan relevante, ya que sujetos que padecen alopecia tienen el doble de concentraciones de DHT en sangre que las concentraciones que se obtuvieron en el estudio de los consumidores de creatina. Aún así, una persona con predominancia a la alopecia o a la calvicie va a ser calva porque esta es una condición genética. En conclusión, la evidencia científica sugiere que la cafeína no reduce la eficacia de la creatina en la mayoría de los casos. Por el contrario, si tomamos ambos suplementos puede que obtengamos beneficios adicionales en nuestro rendimiento. Por otro lado, la evidencia no ha demostrado una relación directa entre el consumo de creatina y la calvicie. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Y si fue así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.